Normalmente no piensas mucho, miras al delantero o quien lo tira y estás frío, intentas pararlo, a veces espera, a veces elijas lado, a veces intentas leerlo, pero como he dicho, necesitas un poco de suerte o mucha suerte a veces para pararlo, porque al final si el penalti lo tira perfecto, da igual lo que haces tú, probablemente va a ser gol. Después de cada eliminación siempre es complicado, son días duros, son momentos duros y hoy era un partido muy importante que hemos tenido que ganarlo. Sabíamos que va a ser complicado porque a la vez está peleando para quedarse en la primera, así que contra ellos siempre suelen ser partidos duros y hoy no esperábamos otra cosa. Yo lo veo bien el equipo, como he dicho, hemos pasado por unas dificultades, que es normal que durante la temporada hay algunos bajones, hemos tenido problemas con el COVID, con lesionados y todo en mes de enero y febrero, nos han faltado muchos jugadores y ahí hemos al mejor bajado un poco el nivel que lo hemos mantenido durante la primera parte de la temporada, pero hay que ser positivo. Yo creo en jugadores, en entrenadores, en todo el mundo que las cosas van a salir bien, pero como he dicho, no hay que pensar más allá del próximo partido porque solo así se puede conseguir algo.